Una expresentadora de televisión y exlocutora de radio y un ex seleccionado de fútbol playa fueron capturados junto a 25 personas más acusadas de colaborar con una red internacional de traficantes de drogas. En el siguiente reporte tenemos las declaraciones del fiscal general de la república en torno a lo que ellos consideran es el primer golpe al narcotráfico en 2017. Entre los detenidos se encuentra la locutora y expresentadora de televisión Pamela Posada y también el ex jugador de la selecta playera, José Cipriano Rivera. Según el Ministerio Público, la locutora era parte de la estructura de narcotráfico a nivel internacional y se ocupaba de la logística, mientras que el ex seleccionado era parte de un grupo de lancheros que ayudaban a movilizar la droga. De esta persona que entiendo trabaja en un medio de comunicación es que ella daba soporte también y movió droga e incluso tenía que ver también con esta estructura que ha sido capturada. Movió droga en Guatemala y ha estado en la operatividad con este grupo. También un ex jugador de la selecta de playa que también ha sido capturado, creo que si no me equivoco José Cipriano Rivera. Entonces, fue capturado creo que también en la zona de la pirralla. Según las investigaciones, la estructura ayudaba al cártel de Sinaloa, que tiene como máximo líder a Joaquín el Chapo Guzmán, a movilizar la droga, principalmente de Ecuador a Guatemala y México. Los lancheros salvadoreños se encargaban de suministrar combustible a las lanchas rápidas que circulaban por el Pacífico. Que salvadoreños han estado involucrados en la costa, dándole operatividad y respaldo al movimiento de esta lancha con combustible, dándole seguridad, dándoles alimentos, incluso viajando a Guatemala. Los procedimientos han dejado casi una treintena de capturados, incautaciones y decomisos, pero esto podría incrementar en las próximas horas según las autoridades. El resultado son esos, 28 toneladas de captura, personas capturadas, tenemos tres vehículos en este momento, una moto, 14 lanchas, 10 motores, 4 mil dólares en efectivo y varias armas. Tenemos GPS incautados, tablet, celulares y otros objetos. Entre los incautados se localizaron billetes falsos que fueron entregados en Guatemala en una fiesta de cumpleaños de Francesco Monroy, conocido como El Fantasma, un reconocido narcotraficante de nacionalidad guatemalteca y que fue extraditado a Estados Unidos. En los billetes aparece el rostro de un personaje de telenovelas de narcotraficantes. Incluso dinero falso con la foto de un sujeto que le dicen el Cabo Milton, creo que sale en unos programas de televisión relacionados con droga, con narcotraficantes, mejor dicho. En uno de los ranchos que llenamos el día de ayer, anoche y hoy en la mañana, pues se ha encontrado dinero falso con la foto de este sujeto también, que entiendo que es un colombiano. De momento se les acusa de conspiración y tráfico de drogas, pero no se descarta que a medida avanza en las investigaciones, se les puedan atribuir otros ilícitos. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.